Soy el rapero de Romeno que te gusta un rami Te gusta mucho que te besen y te digan honey Y te acaricen con panada llena de pasión Mujer paciente y delicada eres mi inspiración en esta canción Te gusta mucho que te besen y te digan honey Y te acaricen con panada llena de pasión Mujer paciente y delicada eres mi inspiración en esta canción Honestamente bella eres, hueles aroma delicado esencia de claveles Mujer tu encanto me arrebata todos los poderes Nublas mi mente en un minuto, olvido mis quehaceres Similar a encanto, tu me quieres tanto Que cuando escuchas mis canciones callas por un rato Te identificas con mis letras y rompes en llanto Oyes un poco de mi canto y corres para el cuarto Yo soy el rapper que tu quieres Por ahí te dicen que soy canter pero tu no crees Nomás por vestir a la moda y tener mucho flow Soy morenito con sazón, rumba y mucho sabor Oh girl, chiquita Yo soy el hombre que a ti te arrebató el encanto El mariscal de la lírica y verdugo de los cantos En conclusión soy un rapero y mi ficción como yo no hay tanto Soy un rapero de lo que te gusta mami Te gusta mucho que te besen y te digan Que te acaricen con palabras llenas de pasión Mujer paciente y delicada eres tu inspiración De esta canción Yo soy el hombre que no se complica El que te entona con potencia y no se debilita Que con sus letras es que el corazón pica que pica Despedazando todo lo que a ti te mortifica Aplico la llave maestra La que penetra La que esta parte es la verdad Mi ráfaga de letras Soy el vertigo de la lírica La más completa Razón de más por lo que soy El que te representa Aquí mi lírica penetra Popa de letras Acariciando tus ojidos no como las letras Soy el autor de los poemas que a ti te concentran Enriqueciendo tus ojidos Fábulas de letras Yo te acaricio con mi encanto Y tu me adornas con tu encanto Relacionando con el rapero Yo quiero un rapero que te gusta mami Te gusta mucho que te besen y te digan Y te acaricen con palabras llenas de pasión Mujer paciente y delicada Eres mi inspiración en esta canción Yo quiero un rapero que te gusta mami Te gusta mucho que te besen y te digan Y te acaricen con palabras llenas de pasión Mujer paciente y delicada Eres mi inspiración en esta canción Yo te acaricio con mi encanto Y tu me adornas con tu encanto Relacionando los brillos Soy el rapero marromero que te gusta mami Te gusta mucho que te besen y te digan Y te acaricen con palabras llenas de pasión Y te acaricen con palabras llenas de pasión Mujer paciente y delicada Eres mi inspiración en esta canción Que te acaricen con palabras llenas de pasión Y te acaricen con palabras llenas de pasión Mujer pacientes y delicada Te acaricen con palabras llenas de pasión Gracias.